Música Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Hoy las protagonistas de este espacio de noticiero son las mujeres. Por ello nos acompaña desde San José, Costa Rica, Susana Balbo, presidenta de Woman 20, quien nos va a hablar sobre la importancia de la mujer rural. Bienvenida a Noticias del Agro, presidenta. Para comenzar, ¿nos podría dar una amplia explicación de qué es Woman 20? Hace cuatro años nació el W20, o Women 20, o Mujer 20, como me gusta decir en español para los países de habla hispana. Nació en Turquía, ante la necesidad de que en todos los grupos de afinidad, especialmente el Business Student o el de negocios 20, hablaba de la necesidad de que la mujer se incorpore a la fuerza en la hora, pero nunca estaba en los comunicados. Nunca estaba visualizado en el comunicado final esta necesidad. Entonces nace como una propuesta del encuentro de Brisbane en 2014 el W20, y el primer capítulo fue en Turquía. Turquía decide encarar fundamentalmente la incorporación financiera. China trabaja por la incorporación o la equidad laboral, y Alemania incorpora la inclusión digital. Nosotros, que somos el cuarto capítulo, incorporamos la mujer rural como algo que es fundamental, especialmente para los países emergentes y Latinoamérica. Nuestro país, Argentina, que este año recibe a todos los líderes del G20, tenemos un enorme compromiso con Latinoamérica. Nosotros somos miembros de Latinoamérica. Entonces, mi presidente me pidió especial atención a poner en los ejes de trabajo lo que tuviera una visión más Latinoamérica que tan mundial. Y para mí, el eje fundamental, que era transversal a todos los países de Latinoamérica, era la mujer rural. Por esa razón, el W20 toma este eje de trabajo como un eje fundamental, atravesado por los otros tres ejes. ¿Y qué es para usted la mujer rural? Para mí, la mujer rural es toda aquella mujer que vive en áreas rurales, sean tanto las que trabajan la tierra, labran la tierra, como aquellas que son ingenieras, que son también veterinarias, que son mujeres profesionales, pero que trabajan en el área rural, las cuales también están sometidas a las mismas dificultades que tiene la mujer que vive en el área rural en sí misma. Sabemos que, en abril de este mismo año, usted asumió la presidencia de este importante rol en Woman 20, donde dijo que era una prioridad en la gestión, generar propuestas que se conviertan en acciones. Hoy día, ¿cuánto se ha avanzado en esto y realmente cuesta tanto pasar de las palabras a los hechos? Cuando yo asumí la presidencia del W20, me di cuenta, a lo largo del estudio de lo que había sucedido en los capítulos anteriores del W20, Turquía, China y Alemania, en que se habían hecho montones de sugerencias, pero no se sabían si habían sido adoptadas como políticas de Estado, especialmente las de Alemania, que fueron incluidas en el comunicado final de los líderes, porque se supone que de todo el trabajo que hace la sociedad civil y eleva las recomendaciones a los líderes, solamente se tienen en cuenta, como generadores de políticas de Estado, las sugerencias que están en el comunicado final de los líderes. Por primera vez la mujer fue incluida en el comunicado final el año pasado, en Alemania, y este año el presidente Mauricio Macri lo puso al tema de género transversal a todos los grupos de afinidad y a todas las reuniones ministeriales, es decir, todas las reuniones que se han hecho, sea del Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, etc., ha sido con visión de género. ¿Por qué? Porque es muy importante incorporar al 50% de la población, que es la población femenina, en la fuerza laboral para el desarrollo de los países. De acuerdo a estudios de las Naciones Unidas, si nosotros incorporamos todas aquellas mujeres que no están hoy incorporadas en la fuerza laboral, el impacto en el crecimiento del producto bruto de los países miembros del G20 puede llegar hasta el 26%, sacando de la pobreza a cientos de millones de mujeres, en los países emergentes especialmente. Hablamos de India, hablamos de China, hablamos de Arabia Saudita, hablamos de Brasil, Argentina, México y toda Latinoamérica como impacto indirecto. ¿Y a qué se debe que cueste tanto realizar estos procesos? ¿Por qué cuesta tanto? Porque es una cuestión cultural. Porque culturalmente educamos a nuestros hijos sin querer, a veces, con los estereotipos de que la mujer tiene determinado rol y el hombre tiene otros roles. Y en realidad, ambos pueden tener roles que son simultáneos y complementarios en lo que se trata del trabajo y la contribución en la economía de los países y el desarrollo de los países. Pero los cambios culturales toman muchos años, enorme cantidad de años, especialmente al hombre que ha diseñado y ha generado los statu quo de los distintos países para hombres. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay leyes que no permitían que las mujeres manejen máquinas pesadas. Hoy manejar una máquina pesada es más fácil que conducir un auto porque son máquinas que están totalmente computarizadas, se manejan desde un PLC y una mujer puede estar muy tranquila en una cabina que tiene aire acondicionado, que tiene su PLC y está manejando la máquina, como cualquier hombre. No requiere del esfuerzo físico. Entonces, tenemos que hacer esos cambios culturales y también legales que le permitan a la mujer acceder a todos los tipos de puestos de trabajo y promover más en nuestros hijos el que las mujeres aprendan carreras de las ciencias duras, o sea, de ciencias, matemáticas, tecnología y también arte, de tal manera que se incorporen plenamente en la vida laboral. Señora Balbo, ¿nos podría decir qué se necesita para transformar una moderna agenda mundial en esta manera? Decisión y voluntad por parte de los líderes, es decir, fundamentalmente que los líderes se apropien de esta agenda y la hagan realidad en sus países. Debemos recalcar que hay muchísima diversidad entre los países miembros del G20 porque tenemos desde países donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho o muy pocos derechos, como es el caso de Arabia Saudita, a países muy desarrollados donde la mujer tiene pleno acceso a todos los derechos como países como Noruega, como Alemania, etc. o Canadá. Esta diversidad entre los países hace que los cambios sean mucho más lentos porque cuando los comunicados y las políticas de Estado que van a adoptar los líderes se hacen por consenso, empiezan a jugar las disparidades de cada país. Entonces es muy complicado llegar a propuestas concretas y acciones concretas que pueden no ser tomadas por Arabia Saudita porque Arabia Saudita tiene una posición, o India, por ejemplo, con respecto al tema de la propiedad de la tierra, los derechos de la herencia, tienen posiciones que son culturales y legales muy lejanas a los deseos que tenemos las mujeres que venimos de países emergentes o de países desarrollados. Entonces es muy difícil lidiar y negociar un consenso en semejante disparidad, fundamentalmente cultural y religiosa. Entendemos que el 43% de la fuerza laboral agrícola en América Latina está compuesta por mujeres. ¿Por qué cuesta tanto que los países sigan sin adoptar políticas robustas con respecto a la mujer? Hay muchas políticas públicas que son robustas con respecto a la mujer, sin embargo no son tenidas en cuenta. Argentina, por ejemplo, mi país tiene leyes muy buenas y que protegen mucho los derechos de la mujer, sin embargo no se respetan o no se aplican. Y probablemente está dado por un tema de ignorancia o desinterés. Muchas veces el hombre se siente amenazado cuando la mujer comienza a avanzar en sus derechos y especialmente en los puestos de decisión y inconscientemente demora ese progreso porque cuando hablamos de empoderamiento, si hay alguien que tiene que empoderar es el hombre a la mujer. Y en general los gobiernos están en manos de hombres, la mayoría de los gobiernos o los gabinetes. Entonces, una de las propuestas del W20 es el establecimiento de cuotas, de cuotas obligatorias para que se produzca ese cambio mental de acostumbrarse a ver a una mujer en un directorio, acostumbrarse a ver a una mujer en un borde de ministros, acostumbrarse a ver a una mujer ejecutando políticas en un pie de igualdad con respecto al hombre. Entonces lo primero que proponemos es la imposición de cuotas, incluso una de las recomendaciones nuestras también es la participación preferencial de empresas lideradas por mujeres, propiedad de mujeres o que tengan una política de género avanzada en la compra nacional, en el procurement. Con esta respuesta hacemos una nueva pausa. Les recuerdo que si quieren realizar algún aporte para este espacio del noticiero pueden hacerlo al siguiente correo, prensa.agrotendencia.tv No sea parte que al regreso continuamos conversando con la presidenta de Woman 20, Susana Valpo. Ya venimos. A 12 años para salvar el planeta del cambio climático No sea parte que al regreso se ha perdido. Gracias.